Vamos a platicar con Giovanna Bruni, la directora de Fundación Telefónica México, acerca precisamente del lugar donde estamos y el propósito por el que estamos con ella aquí. Giovanna, bienvenida. Gracias, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Un gusto de nuevo estar contigo acá. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos en estos momentos? Estamos en el Laboratorio de Arte Alameda, frente a la Alameda Central, en la Ciudad de México. Un espacio precioso, bellísimo y maravilloso, con una energía espectacular. Y Fundación Telefónica México está hoy aquí firmando un convenio con el Laboratorio de Arte Alameda. Que aquí este recinto... Así es. Que algún día fue la Pinacoteca Virreinal, durante el Virreinato de la Nueva España, hoy es el Laboratorio de Arte Alameda. Así es. Y, por no decir paradójicamente, porque no es paradójicamente, porque todo se integra, estamos firmando un convenio de Arte y Tecnología. Cuando hablas de Virreinal, cuando hablas de toda esa historia mexicana que tenemos aquí adentro, pues también estamos hablando de lo que es el arte moderno, el arte y la tecnología. Por supuesto. Y ahí va empatado con Telefónica la tecnología. Así es. Nosotros hoy estamos firmando un convenio porque, aunque el programa Arte y Tecnología en Fundación Telefónica, a nivel global, se viene desarrollando ya desde hace varios años, pues en México lo estamos iniciando hoy a través de esta alianza con el Laboratorio de Arte Alameda y con el desarrollo de una serie de actividades que tenemos previstas para el resto del año en este tema. Una de ellas es el lanzamiento que tenemos del concurso Vida 15.0. Ese es un concurso dirigido a artistas especialistas en Arte y Tecnología, que los artistas especializados lo conocen porque a través de los años se ha convocado y de hecho en México han habido varios ganadores de los premios Vida, pero lo que hicimos hacer hoy en día desde aquí, desde Fundación Telefónica México, pues el anuncio y la convocatoria y apoyar la convocatoria que se hace a nivel global. Dinos, este concurso artístico Vida 15.0, ¿qué presenta, o sea, qué objetivo tiene dentro del mundo del arte, primero? Dirigido, como te digo, a los artistas que están en la línea del arte y la tecnología. Es un arte, pues, muy original, el arte y la tecnología. Yo creo que la mejor manera de que puedan conocer todo lo que es el proyecto Vida, lo pueden hacer a través de nuestra página y adicionalmente, además del concurso que ya se está, pues, ya se convocó, ya se hizo la convocatoria, vamos también a desarrollar unos talleres junto al Laboratorio de Arte Alameda para aquellos artistas que van a participar en el concurso. Y, pues, vamos a traer unos artistas. Tienen toda la información también en la página. Yo ahorita les voy a dar la página donde lo pueden localizar y las fechas en donde los artistas pueden postularse y las fechas en donde vamos a dictar también estos talleres. Pero, adicionalmente, el proyecto de alianza con el Laboratorio de Arte Alameda se refiere a los concursos Vida, también a los talleres, pero también a la presentación de varias exposiciones que ellos tienen programadas en donde nosotros los estamos apoyando en el tema de arte y tecnología. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a Comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Dime una cosa, ¿los talleres van a ser abiertos para el público? Para los artistas. Para los artistas, pero de cualquiera... Las bases, en donde el artista puede reconocer las bases, porque son un poco largas, no las voy a decir acá. No, no, no. Pero sí, pues, los invito, te doy de una vez para que tengan tu audiencia, en donde la acabamos de publicar en nuestra... La página de internet, que es www.telefonica.com.mx, diagonal fundación. Las inscripciones están abiertas desde el 23 de abril hasta el próximo 31 de julio y, en cuanto al taller formativo que se va a desarrollar, son los días 18, 19 y 20 de julio, el ciclo es ecosistemas híbridos, sistemas simbióticos y conciencia ecológica. Ahora, por favor, en español, o sea, ecosistemas híbridos, se entiende, la parte ya de simbióticos y... Y conciencia ecológica, yo creo que nos entienden más que nosotros los artistas que nos están oyendo. Sí, pero nos están oyendo muchos amigos que no son artistas, ¿no? Sí, es un tipo, como te digo, es un tipo de arte muy especializado, yo creo, que además no deja de ser una ventaja para aquellos artistas que están en ese ámbito, porque tienen, pues, generalmente el artista, incluso el artista contemporáneo, el artista como de otras tendencias, es un artista que tiene más campos, en muchas ocasiones, para formarse, para participar en concurso. En este caso específico, es un nicho muy específico que tiene que ver con el arte y la tecnología, y entonces yo creo que para los artistas que están especializados en este ámbito, es, pues, una buena alternativa, además con mucha seriedad, y los que conocen de arte y tecnología saben que Fundación Telefónica va a... Por supuesto, imagínense ustedes nada más una obra de arte, donde expresen ustedes, de alguna manera plástica, un ecosistema, o los ecosistemas, o los ecosistemas del mundo, y que según probablemente alguna de las partes que toquen ustedes del ecosistema en la escultura o en la pintura, lo que sea, transmite aromas o ruidos. Y ya tendremos la oportunidad, cuando haya una exposición específicamente aquí en el laboratorio... Absolutamente. ...con Telefónica, de ver, probar, tratar de transmitirles a ustedes, a través de las cámaras de efecto financiero, de qué trata lo que estamos viendo, sea el ecosistema, sea vida, sea sistema cardiovascular, en fin, lo que sea la obra del artista. Eso es una maravilla, el poder combinar la tecnología para poder expresar aún más todavía de forma tridimensional la obra de arte. Así es. Es extraordinario eso. Ah, pues, te invito, Fred, y ojalá podamos estar en tu programa cuando se inicie la primera exposición, para que... Nada más nos invitas. Pues todo, tú, pero, por supuesto, estás totalmente invitado y toda tu audiencia también. Y todos nuestros amigos del teleauditorio, y por supuesto, vengan a conocer también este laboratorio, que es una maravilla, aquí en Doctor Mora, número 7. Frente a la Alameda Central. Frente a la Alameda Central, no hay forma de perderse. Aquí está este laboratorio maravilloso. Muchas gracias, Giovanna Bruni, directora de Fundación Telefónica, por haber estado aquí con nosotros en Efecto Financiero. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.